¿Qué significó el regreso al Estadio Nacional después de la hazaña de Brasil? La verdad que fue algo muy bonito. Muchas gracias a la afición por llenar el estadio. Estamos muy contentos con la afición, la verdad que es un sentimiento incomparable. Y bueno, lastimosamente no se puede sacar el resultado que queríamos, pero creo que dejamos una buena cara, luchamos hasta el final por esa victoria. Y lo importante es que estamos invictos, seguimos con ese invicto que es importante para el país. Yo sé que muchas veces hablar de arbitraje en un partido en un partido en un partido me parece raro, pero hoy el señor Alameño, entonces, porque es un poquito el partido, eso pareciera a la tonja que nos va a tocar en la tonja, es un tipo de arbitraje así. Bueno, en aquello del arbitraje no hablo, la verdad que si tuvo cosas negativas para nosotros, también tiene cosas negativas para el rival. Y bueno, eso no cuenta, la verdad que son partidos muy difíciles para los árbitros de muchos roces, que nadie quiere perder, por más amistoso que jueces. Es un partido muy dinámico, mucho peligro, mucho roce, golpes, porque nadie quiere perder. Son amistosos, pero nadie quiere perder para ser un partido eliminatorio. Es evidente que...